Bienvenidos a Rhinos Sagrados, soy mi Link Master y estamos de vuelta con Hyrule Warriors Y vamos allá, vamos a Altaria Uy, le he dado sin querer algo, que he tocado, que he hecho Oh no, 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 yo no quiero esto, no, 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 no Nooo, nooo Vale, jeje, jeje, jeje Me muero Evento útil, pues Cia, voy a ir con Cia, porque Cia es la hostia Le damos algo, esta es la misma Y eso, estamos con Hyrule Warriors, el episodio anterior fuimos a Crepúsculo, donde nos enfrentamos contra Midna y con Zant Y ahora estamos aquí en Altaria, hemos ido de un lado para otro Y... Y a ver que nos cuenta la narradora Ay, estoy fatal Y tan fatal, ahora os contaré, porque madre mía, tío Madre mía Los habitantes de Altaria se encontraron al brother de la desesperación ¿Qué habitantes? Yo no he visto ni uno, tío, ni uno Solo veo monstruos y Gragim y... más monstruos y más Gragim Y asquerosos... Durmientes Ah, mira, ahí está Gragim, hola Gragim Tío, mira sus labios, tío, qué mal rollo da Qué asco tal Demonio este, tío, qué asco, en serio No me cae bien Ahora quiere dominarlo para... Ser una... ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Cómo se llama esto, tío? Que da muy mal rollo No me sale ahora Tiene la palabra sexy Pero no me sale ahora la palabra Me he despertado hace... Una hora Eso no es excusa Comenzar la batalla Qué bonita esa Altaria, tío Muy bonita Menos aparte de estar en la pierda ¿Sabéis qué he pensado? Y es una estupidez Que está más que claro Porque ahí va a haber un... Es que a Warzone HD Y es que... En... Ya sabéis que en Super Smash Bros. 4 Y en Nintendo Switch Hay un escenario de combate Que se llama... Altaria, vaya O Celestia No sé ahora cómo... Cuál es Creo que es Celestia No, es Altaria No lo sé ya El caso es que Es muy obvio que va a haber un remake de... Bueno, un... Es que a Warzone HD Porque ya tiene la ciudad hecha Y solo falta hacer el resto del juego ¿A que soy un buen... Señor teorizador... Mágico Supremo? Pues claro que sí Eh... El invocante es el amarillo Ah, pues perfecto Porque está en el otro bastión Muy bien, muy bien, muy bien Y que Volga pues vaya por tropas Y el invocante lo mandaré a bastiones Para que me vaya conquistando... A territorio y tal Aunque me preocupa mucho este nivel Porque... Se ponía muy chungo más tarde, tío Se ponía muy chungo más tarde Y eso no me molaba Ah... No me había dado cuenta del Stalfos este Creo que me ha pegado, pero... Ni caso, ¿sabes? Estaba pensando... Estaba pensando en... En... No sé qué cosa ya Voy a romper esto ¿Por qué no? ¡Hostia! Es un durmiente ¿Qué te he dicho, tío? ¿Qué te he dicho? Voy a matar el Stalfo este Para... Para... Para soltar mi... Mi rabia Porque no puede ser Y bueno, ¿qué tal estáis? Hoy estamos a... 22, tío Ya mismo es Navidad Ya mismo es Navidad Y eso quiere decir que... Ya mismo Santa Claus viene a darnos una paliza Y a cargarse ciudades y esas cosas ¡Oh! ¡Venga ya! No me ha dado tiempo a rescatarlo Las condiciones de paladrotas han cambiado Venza el durmiente ¡Qué asco! Ah, lo he sacado demasiado pronto Venga, ataquen, hijos míos ¡Ataquen! Tío, es que este ataque de los links, tío Es súper eficaz para... ¿Por qué no has conquistado el bastión? ¡Desgraciado! ¿Dónde está Volga? Venza a Grahim Mira, yo ahora no puedo vencer a nada Ah, tengo que conquistar este bastión, tío Por tu tatis, tío Y hoy me he despertado muy mal, tío Me he despertado muy mal Porque no sé a qué hora de la madrugada He estirado las piernas, ¿vale? He estado en la cama y las he estirado Y me ha dado un tirón, tío Me ha dado un tirón en las piernas Y no sabéis cómo jode eso, tío Cómo jode eso Se contrae el músculo del muslo, tío Del muslo de los gemelos, tío ¡Ah! 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 Grahim, no me pegues, tío Espérate, voy a hacer una cosa Se contrae el músculo del gemelo Al menos en mi caso Y lo paso muy mal Me duele muchísimo Es un dolor que da un asco, tío De verdad De verdad que sí, chicos Así que Ahora que estoy sentado Puedo apoyar el pie perfectamente En el suelo Pero si me levanto Tengo que andar con el pie derecho De puntillas Si no Si no, vale Si no me duele De una forma que vaya Es que no puede ser, tío Perdóname, Grahim Te estoy dando un poco por detrás Pero a mí me gusta Cállate, Grahim Cuidado que me va a hacer... Toma, toma Ahí está Pues vamos bien, ¿no? Vamos bien Se están encargando de durmiente Cosa de lo que yo no me quiero encargar Porque me cago en todo ¡Hala! Ya ha matado a Grahim Vuelvo con la pava esta Hazle pupita Eso Venga Corta de los dedos Odio este jefe, tío El durmiente es el peor jefe, tío En serio, me da... Mucho asco, tío ¿Cuánto daño le hago? Hazle mucho ¡Guau! ¡Qué asco, tío! Bueno, Grahim está muerto Ahora toca... Ahora toca... Joder, paso ¿Me ha soltado objeto o algo? Sí, me ha soltado un objeto Eso es bueno Hay que recoger los objetos, gente Y mira, la magia me va a venir muy bien Vale, el durmiente ya se habrá calmado Hora de cambiar ¿Qué he hecho? Hostias, hostias, verdad Los rayitos, tío Qué asco Amor, requiere ayuda ¿Quién ha dicho eso? Yo te salvo Fai Ya está Espérate un segundo ¿Por qué Fai está de mi lado? La retirada no entra en mis planes en este momento ¿Por qué Fai está en mi bando? Si soy de los malos He perdido información valiosa Que no he visto en la intro con Narradora ¡Ataquen, hijos míos! ¡Ah, rayos! En pica de nariz En pica de nariz Y pues eso Que ya hemos navidad Y es la época Donde hay que estar con la familia Bla, 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 bla Y toda la pesca, ¿no? Ya sabéis la historia Hiceremos la navidad Porque Nació un señor Que se sacrificaría Treinta y pico años más tarde Por todos nosotros Incluso por gente que no conocía Y por gente que aún no había nacido Y por gente que no sabe Quién es y qué ha hecho Qué cosas, ¿eh? Imagínate despertar un día Que te digan ¡Sheh! Que te tienes que matar ¿Por qué? Porque Así lo quiere tu padre Pero mi padre es un fantasma No existe ¿Que no? Y le cae un rayo encima Y le dice ¡Ah! Pringado Y eso con los pastores y todo ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué horas son? ¿Qué horas es? Hostia No he desayunado, ¿sabéis? Ha sido Ha sido venirme aquí Lo más pronto posible Voy a mandar al invocante A este bastión Para que lo conquiste Y ya se lo quite de en medio ¿Sabes? Y a Volga lo voy a mandar conmigo Porque, tío Ayúdame Yo puta Este bastión Porque está sin capturar Hostia Que se ha mirado conmigo, chaval Al menos se ha llevado gentuza Y eso me va a dar ventaja A la hora de conquistarlo Porque Tac, tac Una cosa que no me gusta De los bastiones y tal Es que cuando hay tropas aliadas Aparecen menos tropas enemigas De estas Así que, claro Tardo más en conquistarlo Pero si traigo a gente A enemigos fuera Del bastión Adentro No, me equivoqué No, ¿qué haces? Ataca, desgraciada No Socorro 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 Qué asco de verdad Durmiente, tío Qué puto asco Me da En serio Voy a hacerle la revira vuelta Voy a tomar por culo ¿Dónde está? Fíjate Fíjate en blanco X Medita sea, tío Ahí está Ahora le doy dos golpes En el culo Venga Hacerle un culo nuevo Así me gusta, gente Muy bien Buen trabajo Muy bien hecho Ala Toma por culo ya Qué asco de hecho En serio Y tú A conquistar esto Hombre Ya era hora De que hiciese algo útil Qué guay Hostia ¿Cuántas tropas aliadas Ahora son enemigas? Digo Al revés Todavía solo este mazo De buen grado Me vería A ti hechicera La tropa de ganas Quien se ha liado Con las tropas de la oscuridad Ah, ya no tengo Que quito este bastión Solo un cobarde Juegaría Fidelidad Con tanta ligereza Ahora que el señor De los demonios Está de mi lado Ya no necesito mortales Hostia Fai Tranquila Fai Tranquila 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 La tropa La condición de la derrota Se han cambiado Muy bien ¿Quieres atacar? ¿Por qué no atacas? Ahí está Impide que la base aliada Caiga Eh, la seriedad ¿Dónde está, tío? Fai se ha tirado A la base neutral ¡Cobarde! Detecto una presencia malina En el alma de la hechicera Proceder a eliminarla Fai se ha hecho Más powerful ¡Oh no! ¡Oh no! El frito de la espada Es quien mantiene unidos A los soldados Irá por ella ¡Derrota a Fai! Ha aparecido Tropa De las tropas De altarea La bastión de la tropa De altarea Se ha abierto Pues mira tú que bien Vale Pues voy a mandar A señorito Señorita Volga Señorita Volga Señorita Hacia A por Fai Además ahí está Grafín Me ayudará Y que el invocante Pues se encargue de esto Y que Volga Pues se vaya a la base aliada Que no sé cuál es Ah mira Está ahí arriba Pues que se quede por allí Por si acaso Por si acaso Porque sé que habrá Ahora tropas Que se acerquen a la base aliada Para intentar liármela Y no quiero que me la líen No me da la gana La base aliada Eh Os lo he dicho Os lo he dicho O no os lo he dicho Que me conozco ya este juego Y me conozco ya Lo que hacen las gentuzas Bueno no son gentuzas Pero ya sabes Sin ánimo De ofender Pero con desánimo De joder Jaja Eso no tiene sentido Pero da igual Da igual Soy famoso Soy un influencer De esto Lo que digo Se dice en misa Y todo Tío Está el padre ahí Diciendo El sermón Y de repente suelta Y bueno Troncos Este es el video De hoy Espero que les haya gustado XD Entonces la gente Pues dona más Que alguien me ayude Ya voy Gragim Cobarde No está Ha sonado como Que se ha caído Algo fuera de mi cuarto Pero no sé Que ha sido Eh ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah vale Hostia Cuidado 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 Odio ese ataque Tío Podéis fijar el blanco En Gracias Eh Eh A la roca no la toques Que de esa roca Nací yo Tío Ya sabéis que Me he enfadado Me queda poca vida Voy a Voy a irme de aquí O sube de nivel Sube de nivel Desgraciado ¿Dónde hay corazones? Que me estoy muriendo Tío Ajá Voy a elegir Hacia Me dicen los conquistadores Que asco me dan Los conquistadores Macho Me dan un asco Tío No igual El five va a morir Ya o sea No merece la pena Molestarse en Y a lo Por los Conquistadores ¿Sabes lo que te digo? Cuidado que me va Cuidado que me da Cuidado Ya está Falla muerto Misión secundaria Escolta Misión completada Bueno pues ya está Bien Nos hemos pasado el nivel Yipi Mira estoy corriendo Sin tocar el suelo Lo dio nozal Esto ya se mira Qué bien Conquistaré Todo este mundo Para ti Existen posibilidades De que aparezca El héroe Mantendré A la espera Victoria Bueno pues eso Ya está Así Bolas de luz Que me van a matar Muy bonito Vale Pues ya está Qué rápido Diez minutitos Hemos tardado Veis Os dije que iban A por la base aliada Es que yo lo dije Chicos Pero nada A Qué días El 24 El 24 creo que es el lunes ¿No? Estamos a sábado 23 y 24 es el lunes Y es noche buena Así que nada A mí no me gusta mucho Pero En fin Que paséis una buena noche buena Una buena navidad Y ya está Pues saco Y que os den carbón Mucho carbón Que sois todos mala gente Es broma El Valle de hechicera Oh no Creo que ese es el penúltimo Nivel de la De la rama de CIA Y se Y quedará otro Y se acabó Lo cual pues oye Mola Pero en fin Gente Si os ha gustado el vídeo Vale No olvides darle un me gusta Y compartirlo a tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al Rhinosalado Para ver más vídeos Haceleros Y que la senda del héroe Os conduzca A la trifuerza Adiós Porque me han trago Ganas de bostez Da gusto la despedida Que coraje macho En fin Que paséis Buenas fiestas Y esas cosas Yo mientras tanto Seguiré comiendo helado Porque sigo comiendo helado Estamos a diciembre Y sigo comiendo helado Porque helado está muy bueno En fin Chao 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 gesam Chao 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 Gracias por ver el video.